No te vayas. ¡No me dejes! Vale. Vamos. Esta historia todavía no se acaba, gallo. Sí, no se acaba, ¿estás seguro? No lo ocupes. Está bueno. Los voy a matar a todos. No van a quedar ni los huesos. Caído de la tisnada. Ya contaste al gallo. No hay operativo para sacar al gobernador, ¿sí? No, no, no. Ya estuvo. No, no. Así no. Así no, mujer. Te va a hacer sufrir. Tanto que vas a desear que en este mero momento te hubiera metido un palazo en la cabeza. No, por favor. Prepárenlos para la calentadita. No, no, no. ¡Ay, qué me va a hacer, qué me va a hacer! ¡No, no! ¡Alvarito no, papi, no! ¡Alvarito no, Alvarito! ¡Bájelas! 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 ¡Eso! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Dispara! ¡Dispara, car... ¡No, no, Alvarito, no! ¡Dispara! ¡Deja a mi mamá! Te voy a dar donde más te duele. ¡No! ¡No! ¡No, Alvarito, no haga eso! ¡No, papi, no! ¡No, no, no! Síguela y te quedas sin heredero. A veces la gente por amor hace cosas muy raras, es mío. Descansa en paz. No te muevas, papi. Jálale, Alberto. No te muevas, papi. Jálale, Alberto. Mira, Alberto, con estos dos números, yo creo que vamos a empatar las dos agendas. Chéquelo. Esto es aquí. ¿Está bien? Sí. ¿Está seguro que son esos? Una cantidad de números, hermano. ¿Eh? Te encanta. Es la mera cuna del cártel de Tijuana. A ver, mejor dicho, es la propia tierra de la Conorrea del Teco. Pues, señores, encontramos la primer caleta. Sí. ¿Qué vamos? ¡Agua del lago! Ya supe que Vicente encontró mis caletas. A Vicente Acero la voy a picar a trocitos y la voy a aterrar en los huecos de los que saco mis caletas, hija de la frega. ¡Ah! 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 ¿Quiere ahogar? Hájale pues papi. Engállame, lo pongo. No. En la boca. ¿La boca? No quiero oírte más. Bueno, ágame pues. Eso eh. No tienes ni idea de lo bien que lo vamos a pasar No me mires así, Tuti Le prometí a mi nieto que no te iba a matar Y yo soy un güey de palabra Pero eso no quiere decir que tenga que escucharte todo el día Una lección de vida A mí no se me vende Eres una zapa, sí Tú eres una zapa Y un topo mandado por los Acero Quintanilla para guachearme ¿Dónde sacaste el chamaco? Ciego al refugio con su mamá, una tal Vicenta Acero Este chamaco no vale 30 mil dólares ¿Dónde está el chamaco? ¿En el refugio? Vigiénalo, habla con los rusos Es que el negocio no se va a hacer Ese chamaco se murió Y no hables con nadie sobre esto Le voy a dar la tarde libre Mañana mismo tiene que estar de vuelta Y aproveche muy bien su tiempo Y ni se le ocurra no volver Siempre vamos a saber dónde está El patrón del yerbatero ya está en posición Y me dice que está bien, hijo de puta, llegarles Como lo pensamos, señor Hay mucha gente alrededor No se preocupen El señor está con nosotros Hijos míos Dios los bendiga Pues yo los declaro marido y mujer Y que lo que Dios ha unido Que no los separe el hombre ¿Puedes besar a la novia? Ya, ya Hay que juntarte para la foto Recuerden que esta foto va a pasar para el recuerdo Bien, bien 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 ¿Están listos? Sí A ver Digan whisky ¡Whisky! ¡Queron! ¡Cierro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está adentro! ¡Necesito que el hombre venga al monte! ¡Aleja el hombre a la familia! ¡No te levantes! ¡Vamos! 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 ¡Llegaron, necesito! Desapareció el diablo. ¡No! ¡Ay! ¡Aguantad! ¡Fregao, no veo nada! ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! Estamos esperando. ¡Vamos! ¡Llegaron! ¡No! ¡Llegaron! ¡Vamos! ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Vamos! ¡Llegaron! 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 ¡Fqueenter! ¡Vame, Vemganche! ¡Muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse, rápido! ¡Listos desgraciados! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Familia! Están a salvo, tranquila. Vámonos, vamos a buscarlos. ¡No, espérate, ya! ¡Paren, paren! No voy a, no voy a tener a más inocentes muertos. Yo lo voy a atrapar, pero no más inocentes. ¡No! Ya, está bien, ya. Tenemos que proteger a la familia. Reúne a un grupo. Ya, busquen heridos. Sí. ¡Vamos, repléguense! ¡Vámonse! ¡Vámonse, rápido! No, no, véme, véme. ¡Vámonos, véme! ¡Samanta! 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 ¡Levantate! Yo y la Josefina tenemos que irnos. ¡Levantate! Este día está lleno de sorpresas, carajo. ¡Me voy a matar, cabrón! Es que ahora somos enemigos. Después de todo lo que hice por sacarte del tambo, cabrón. ¡Machaste a Samanta! ¡Es una bronca mía! ¡Si no eres nadie, cabrón! ¡Nadie! ¡Suélteme! ¡Te doy pena, cabrón! ¡Que me suelten! ¡No vemos la madre hasta matarnos, cabrón! Lo que estamos viendo en pantalla es, al parecer, un ataque de Acasio, el Teca Martínez. ¡Eso! Por la difunta novia de Felipe Quintanilla, que ya debe estar haciendo compañía a Salvador, a mi Sarita y a todos los demás dolientes. Celebremos, pues, por favor. A disfrutar, a bailar, cabrón. ¡Ah! Tenemos que hacer algo para que el cabrón del Teca salga de su escondite. ¿Bueno? Cayo. Álvaro, mijo, ¿dónde me está llamando? Desde el escondite del Teca. Ando sospechando de que yo y mi jefa les estamos compartiendo información. Mijo, pero es muy peligroso que esté llamando desde ahí, desde la ubicación del Teca. Lo pueden cachar. Álvaro, escúchame bien. Mantente en línea la mayor cantidad de tiempo posible, así podemos rastrear la llamada. Así te ubicamos a ti y a tu mamá y al Teca Martínez. Necesito que rastrees una llamada. En este momento, el nieto del Teca Martínez está comunicando con el teléfono del Gallo desde su marida. Es la oportunidad para atraparlo. I know. Don't worry, I'm on it. Dile a Gallo que se quede en la línea. Estamos buscando, ¿eh? Alberto, es imposible. No, está en zona protegida. Gracias. No pudimos rastrear la llamada. Pero se me está ocurriendo que podemos hacer otra cosa. Eso. Bruto, pon el cara o qué. Hierbatero, cántate una. No, porque va a cantar. Un nuevo, pues. Un nuevo, pues. No, eso. Cántatela. A ver, vamos a ver. Acacio. Te arruiné la celebración. ¿Qué es eso? ¿Qué car... ¿Qué es esto? Prepárate, que lo que te voy a arruinar de ahora en adelante va a ser la vida entera. Pues Vera, ya estamos a punto de llegar. ¿Cómo va todo? Ya está listo el lugar, señor. Ya revisé todo. Está limpio y sus vecinos de siempre andan de viaje. Estamos solos, señor. Muy bien. Atento, atento. No quiero que haya un desmadre por ahí. Buen camino, señor. ¿Cómo vas? Ah, mira, qué guapo te ves. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada, nada, nada. Nosotros también nos vamos a disfrazar, ¿eh? No. ¿Qué? Nos vamos a poner igual que tú. Nada, nada, nada. ¿Qué hacemos? Nada, si no te pones nervioso no va a pasar nada. A ver. Véanlo, véanlo. Véanlo, véanlo. Véanlo, véanlo. Ay, Dios mío. Y tú eres el superhéroe. Además, tú nos vas a cuidar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te pongas nerviosa. Si no, nos van a descubrir. Tengo que ir al baño. Estoy hablando, tengo que ir al baño. Lo siento, don Álvaro, pero tengo instrucciones de no dejarlo salir. Ah, y entonces, ¿cómo hace? Bueno, vean que el niño no tiene pañal. Entonces, ¿quieres que me haga aquí o qué? Esas son las órdenes, patrón. Conce que te lo advertí. ¡Ah! ¡Ay, espérale, 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 espérale! ¡Pégale, espérale! ¡Pégale, espérale! ¡Pégale, espérale! ¡Pégale, espérale! Ahora me vas a llevar a los púneles. ¿O quieres que te dibuje un tercer ojo? ¿Eh? No, yo vengo disfrazado de... de obrero, ¿y tú? Yo de... De cafecina. ¡Ah! ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? 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 Saluda a los policías. ¿Eh? ¡Hola! Dale, 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 dale. ¡Felipe! ¡Felipe, por favor! Por favor, no cometas una locura, hijo. Por favor, tus hermanitos están muy preocupados. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Qué van a ver aquí que no hayan visto en esta familia? Pensé que no me iba a tocar. No, mi amor. No sé, tal vez pensé que era inmortal. No, mi hija no. Era feliz. No, mi amor, no, mi amor. Dame la arma, por favor. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mamá! ¡Mi hijo! Llegó la hora de la vengana.